Aunque todos se vayan Aunque todos se olviden Si susurra el silencio O el frío se hace intenso No desfalle seré Siendo tan marejada La incomprensión que viviré Aunque me nieguen el lienzo De libertad y ascenso Jamás me rendiré No, no, no Tú permaneces fiel Y lo diré en mi alabanza Aunque batalle mucho Con la piel Para lograrlo Esperaré confiado Y aunque parezca absurdo Te mantendré de fiel Yo sé que se cumplirá Y el sueño que me diste Remojo mis adentro En tu río de esperanza Y aprovechando el eco De esta azocada inmensa Melodías te daré Y amplificándome Disiparás penumbras Rescatarás del hoyo A tu siervo José Si saboteando a la luna Conspirar a la noche Y utilizando al viento Levanta polvo del desierto No me horrorizaré No, no, no Tú permaneces fiel Y lo diré en mi alabanza Aunque batalle mucho Con la piel Para lograrlo Esperaré confiado Y aunque parezca absurdo Me mantendré de fiel Sé que se cumplirá El sueño que me diste Remojo mis adentro En tu río de esperanza Y aprovechando el eco De esta azocada inmensa Melodías te daré Y amplificándome Te disiparás penumbras Rescatarás del hoyo A tu siervo José Sé que se cumplirá El sueño que me diste Te amo con mis adentro Y te amo con mis adentro En tu río de esperanza Y aprovechando el eco De esta azocada inmensa Melodías te daré Y amplificándome Te disiparás penumbras Rescatarás del hoyo A tu siervo José Disiparás penumbra, rescatarás del hoyo A tu siervo José Disiparás penumbra, rescatarás del hoyo A tu siervo José Hola, hola, buenas noches a todos Bienvenidos a su programa Vencedores del Alcoholismo Su servidor, Harry Galindo Muy contento de estar esta noche con ustedes A través de esta transmisión Y poder entrar a sus hogares Desde ya le damos la bienvenida a todos los amigos vencedores Que se encuentran ya en nuestra sala de Zoom Y también a los que están conectados a través de nuestra plataforma En Facebook en vivo Les pedimos por favor, como siempre El poder compartir en sus muros esta transmisión Y así poder llevar esa buena noticia De que sí se puede dejar de beber Gracias, gracias a todos ahí Hoy tenemos un programa muy bueno Un programa muy edificante Así que Prepárese ahí en su casa En su habitación En su sala Donde se encuentre Y tome Sírvase su café Porque este programa se pone muy, muy, muy bueno Pero Vamos a Escuchar como siempre a mi amigo Sergio Hernández Que se encuentra ya En la sala de Zoom Buenas noches, Sergio ¿Cómo ¿Cómo ves Este programa del día de hoy? Este testimonio De Oscar Lemus Adelante Este es un Este es un testimonio Que va a traer mucha bendición A No solo a Guatemala Porque nos están viendo En diferentes países del mundo Hoy platicaba Tuve la oportunidad Yo de entrevistar A este hombre Y cómo Dios Cómo Dios lo ha levantado Cómo Dios Le ha dado esa ayuda idónea A la esposa Que está a la par de él Qué bendición Este va a ser un programa De gran bendición Y te quiero contar Que tuve la oportunidad Hoy de estar Allá en los controles De cabina en radio Ahí estuve Eh En esa transmisión En ese programa Que Gracias a Dios Pues ya estamos en radio En radio Radio Osana Y Es un programa Que la verdad También Ya está empezando A dar sus frutos Ya tenemos ya Llamadas de felicitaciones Y qué bonito Estamos contentos por esto Estamos creciendo Harry Muchas gracias Harry Gracias Sergio Entonces Realmente Esas son muy 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 buenas noticias De lo que Está sucediendo A través de vencedores Y ustedes van a estar Viendo en el transcurso De De esta transmisión De este programa Eh Muchas cosas Vencedores No se detiene Vencedores Avanza Pero Hoy tenemos La presentación De De este programa A cargo de Mi amigo Gervin Alfaro Al cual Le damos la Opción de abrir Su micrófono Adelante Gervin Muchas gracias Harry Buenas noches A todos Buenas noches A toda esta Amable audiencia Que nos sigue Por el Por el Facebook En vivo A todas las personas Que estamos ya aquí Conectados En la sala de Zoom La sala de los privilegiados Un saludo muy especial Para cada uno Pues espero que Siempre la estemos pasando bien ¿Verdad? Que Que Jesús Siempre esté Alentando Y animando A nuestras vidas Para seguir adelante ¿Verdad? Ese es el propósito También de salir al aire Para que más personas Puedan recibir Esos mensajes O esos testimonios En este caso Que lo trae esta noche Un amigo muy conocido Ya de muchos Como Oscar Lemus El que está Siempre como director De la casa Maharaín Ahí en Villanueva Mandamos ya Un saludo también Muy cordial A todas las personas A todos los internos De ahí de Maharaín Los vencedores Están ya Escuchándonos también A través del Facebook Y pues la verdad Nos sentimos muy contentos Muy agradecidos Con Dios Primeramente ¿Verdad? Porque Él es el que nos permite Poder hacer lo que hacemos Porque sin la ayuda de Él Sería imposible llegar O hacer lo que realmente Hacemos de nuestra vida Y esto que hacemos Realmente lo hacemos Con mucho cariño Con mucho amor Porque es ese amor Que nos mueve El amor de Dios Hacia nuestro prójimo Hacia nuestro hermano Hacia aquella persona Que está pasando La difícil y dura etapa De estar en las garras Del alcoholismo Eso es lo que nos mueve Para que más personas Como nosotros Que un día estuvimos ahí Puedan salir de ese De ese fango De ese lodo cenagoso Ese es el propósito realmente De vencedores del alcoholismo De alcanzar más personas Para Cristo Realmente Eso es lo que Estamos siempre anhelando Que más personas Puedan seguirnos A través del Facebook En vivo O por el YouTube También estamos transmitiendo Ya por Radio Osana Los lunes, miércoles y viernes De 5 a 6 de la tarde También nos pueden seguir Pueden bajar la aplicación De Radio Osana Bueno Ahora la presentación De nosotros esta noche Vamos a presentarnos Quienes somos Y que es realmente Lo que hacemos Bueno Somos Rescatados de lo de Bar Rescatados de lo de Bar Es una Es una fundación No lucrativa Que nos mueve el amor Hacia el prójimo Vamos a A iniciar Con una oración En esta noche Yo quisiera que todos Pues cerraran sus ojitos Y creáramos los rostros Y poner en la mano de Dios Este bendecido programa Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Señor Y hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como allá en el cielo El pan nuestro De cada día Dándolo hoy Señor Perdona nuestras deudas Así como nosotros También perdonamos A nuestros deudores Señor No nos dejes caer En la tentación De las garras Del alcoholismo Más líbranos De esta enfermedad Amén Y amén Muy bien Ahora les vamos a la presentación ¿Qué significa Rescatado de Lodebar? Rescatado de Lodebar Significa un lugar Donde según se creía Que la palabra de Dios No llegaba Por lo tanto Sus habitantes Estaban incomunicados Del resto del mundo Y del Señor Lodebar era una tierra Marcada por la soledad Si nos dadamos Las características De esta tierra Al plano espiritual Lodebar está relacionada Con zonas oscuras Y dolorosas Del espíritu humano Una condición siniestra Del alma Donde nada resulta Momentos cuando todo es gris Por ausencia de Dios En la vida de las personas Que atraviesan Esas épocas oscuras Así anduvimos muchos En esa tierra de Lodebar Donde todo era oscuro Donde parecía Que no había esperanza Donde parecía Que la vida Ya no tenía importancia Para nosotros Los alcohólicos O los drogadictos Pero quiero decirles A todas las personas Que están todavía En esa tierra de Lodebar Que si hay una esperanza Solo ábrele tu corazón A Jesús Solo ábrele tu corazón Al Señor Y Él y su Espíritu Santo Van a empezar a llenarte A transformarte Y a restaurar Tu vida Porque aquel Que empezó La buena obra en ti La va a ir perfeccionando Cada día Yo te digo una cosa Amigo o amiga Que nos está escuchando A través de las redes sociales Que si se puede Porque si como muchos Estamos aquí En este lugar Un día estuvimos ahí En esa tierra oscura Donde no había esperanza Donde todo era oscuro Quiero decirte Que si había esperanza Lo que pasa Que no lo mirábamos No lo visualizábamos Pero Dios Siempre ha estado dispuesto A entrar en tu vida Permíteselo esta noche Y Él va a hacer Cosas muy muy buenas Y de mucha bendición Para tu vida Solamente Harry Gracias 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 Vamos a escuchar Porque también Vencedores Tiene una Una visión Y una misión Y eso está a cargo De mi amigo Bayron Rivera Adelante Gracias Harry Muy buenas noches A todos Ahora que contento De estar nuevamente En un programa más De vencedores Del alcoholismo Ya lo decía Ahí Don Gervin Todos tenemos La oportunidad De salir de ese infierno Todos tenemos Esa oportunidad Que en su momento No logramos ver Pero a través Del sufrimiento Uno empieza A buscar ayuda Y empieza A sentir Esa necesidad De que Alguien nos rescate ¿Verdad? Y nada como Hacer esa oración Y pedirle a nuestro Padre celestial Pues que nos saque De ese infierno Y esta es nuestra Fundación Pues creada A través de su Sufrimiento Creada porque Realmente Nos hemos reunido Varios compañeros Que estábamos En ese Fango Cenagoso ¿Verdad? En Lodebar Pero hoy Gracias a Dios Hemos visto la luz Y es de lo que se trata Nuestra visión Y nuestra misión Así como nosotros Salimos de ese infierno Queremos también Ayudar a todas Aquellas personas Que han estado Durante mucho tiempo Esclavos del alcoholismo Y también a quienes Quieren evitar Caer en sus garras Esta es nuestra visión Nosotros caminamos Con esa visión Tratamos de irla cumpliendo Y a través de esa visión También tenemos Nuestra misión Y la misión Es devolver A todas aquellas Personas Trabajadoras Profesionales Estudiantes Aquel Obrero Que ha perdido Toda capacidad De ser llamado Obrero Buen trabajador Aquel estudiante Que abandonó La universidad Básicos Y aquel trabajador Que ha perdido Toda esperanza De que alguien Lo contrate Nosotros queremos Devolverla a la sociedad Aquellas Esas personas Y que puedan Trabajar Por un mejor Futuro Lo especial Es de que También trabajamos Con la familia Tratamos de Que haya Familias Integradas Hijos Y esposas Perdonando Al padre ¿Verdad? Entonces todo esto Es lo que Pretendemos hacer Con nuestra misión Y sabemos Que con la ayuda De Dios Podemos realizarlo Prueba de ello Es un testimonio Que sé que Va a levantar A muchas personas A veces Yo sé que Los testimonios Ayudan Para que Descubramos De que Si se puede Dejar de beber Por un día A la vez Para que Descubramos Que no es Algo tan Imposible O difícil Siempre decía Ninguno De nosotros Tenemos Poderes Mágicos Ninguno De nosotros Tenemos Capacidades Diferentes Mi abuelo Me decía A mí Si un hombre Lo puede hacer También lo puede hacer Otro hombre Entonces Yo los invito A que ustedes Sigan adelante Y que escuchen Este testimonio Que va a cambiar Muchas vidas Y si usted puede Hacerlo Hágalo Comparta con un amigo Un familiar Usted no sabe Cuando uno En la soledad No logra pedir ayuda O por machismo No dice nada Pero Compártale No sabe a quién Le va a llegar Este mensaje Y va a lograr Cambiar su vida Como nosotros La hemos cambiado Gracias a Que Dios es bueno Muchas gracias Bayron Muchas gracias Por compartir Con nosotros La visión Y la misión Y Realmente Nosotros Como vencedores Estamos O como equipo De vencedores Estamos muy contentos Por todo lo que Ha sucedido En los últimos días Obviamente Hemos visto La mano de Dios A través de Provisión Por ejemplo En el Programa del día Miércoles Les compartíamos La visita Que hicimos El día martes A esta casa De restauración Mahanaín Y quiero Quiero contarle esto Nosotros Conocimos El día domingo Al director De esta casa De rehabilitación Tuvimos la oportunidad De conocerlo A través de una Conexión divina Que tuvimos De parte de Dios Para llegar allí Y de ahí Venimos el día Martes Como equipo Y logramos reunir Un poco de víveres Y algunas cosas Que ustedes vieron Como zapatos Calcetines Y ayuda que llevamos Pero Obviamente En estos lugares Hay mucha gente Y a veces Lo mucho Se convierte en poco Y Dios Sabe todo eso Pero recompensa La labor Que en ese lugar Está haciendo Tanto Oscar Como su esposa Wendy De tal forma Que hoy Por la mañana Recibimos una llamada Como ustedes vieron En la transmisión De la fundación O centro Mur Donde le asignaban Cuatro sacos De ochenta libras Cada uno Para este centro De rehabilitación O Mahanaim Realmente En lo personal Me sorprendió Muchísimo Pero A la larga Me puse a pensar Que me puede Sorprender Creyéndole a un Dios Todopoderoso Un Dios que todo lo tiene Y todo Lo puede Así es de que Quiero compartirles Algunas fotografías Que Que estuvimos Allí En ese lugar Y usted puede Estar Observando En ese momento Donde Pudimos Estar Compartiendo Con ellos Y recibiendo Esa provisión Que vino Directamente A este centro De restauración Y es una bendición Para todos Esos jóvenes Porque hemos hablado En los últimos programas De los jóvenes Y estamos centrados En ellos Y realmente Eso es lo que a mí Me impresiona Me apasiona Y obviamente Le doy gracias A Dios Por ser partícipe Y que él me permite Esta Ver esta labor Realizada Ahí usted se da cuenta Todos La provisión Que ellos recibieron Para poder Distribuirla Y pasar Unas buenas semanas Ahí Con el alimento Eso es lo que Dios está haciendo A través De vencedores Y ahora sale Beneficiado Casa de restauración Mahanaim ¿Verdad? Entonces Muy contentos Muy contentos De esto Que está sucediendo A través de De vencedores Del alcoholismo Cosas Muy poderosas Muy Sobrenaturales Diría yo Que son las que Las que están Sucediendo ¿Verdad? Entonces Ahorita quiero Compartirles Un Un video ¿Verdad? Un video Que Ellos nos Nos envían Y envían Acá Si usted se da cuenta Son jóvenes Son jóvenes Todos los que Los que están En ese lugar Pero Gracias a Dios Que Que pudieron ser Bendecidos A través de Centro Amor Realmente es Una gran muestra De amor La que Dieron ahora Y Desde vencedores Del alcoholismo Les enviamos Un gran saludo Muchas bendiciones Por lo que hoy Hicieron con nosotros Y quiero Preguntarle Directamente Al director General De Casa Restauración Mahanaim Porque Se encuentra Hoy acá En nuestra sala De hecho No teníamos Ni pensado Que él iba a ser El testimonio De hoy Pero Así es Dios Así trabaja Así opera Y por eso es que Estamos muy contentos Por eso Quiero que Preguntarle Primero A A Oscar Cómo se siente De recibir esa ayuda Pero también quiero Que nos pueda dar Información De qué servicios Está prestando La casa de restauración Porque Nos han escrito Mucho A nuestra página En Facebook Incluso A nuestro WhatsApp Han estado Escribiendo Para Para preguntarnos Qué servicios Son los que Prestan Y lo que Sí yo quiero Anticiparle Que nos hemos Cerciorado De lo que Ellos están Haciendo ahí Y por eso es que Como equipo Quisimos apoyarlos Para Para poder Tenerlos aquí En el programa Adelante Oscar ¿Cuál es tu sentir Sobre Lo que sucedió Hoy en tu vida En la vida De tu esposa Y de esa familia De Centro de Rehabilitación Mahanaim Adelante Buenas noches Yo les bendiga Realmente Es algo Sorprendente ¿Verdad? Dios nos sorprendió De una manera Grande Pudimos ver El respaldo De parte de Dios No nos ha Desargonzado Siempre ha estado A respaldo De la casa ¿Verdad? Hoy fue por medio Del Centro Humor Donde nos dieron Esa donación En enlace De vencedores ¿Verdad? Un canal De bendición Y estamos Muy agradecidos Estamos muy agradecidos Los muchachos Contentos Felices De hecho Mañana Si Dios lo permite Van a desayunar Conflictos Jóvenes Están contentos Motivados Al cien ¿Verdad? Viendo que Se puede Trabajar De una manera Diferente De una forma Distinta Con un modelo Diferente A lo que estamos Acostumbrados De las casas Hogares ¿Verdad? Nosotros pues Trabajamos De la siguiente Manera Trabajamos Primero La base Principal De esta casa Es Dios ¿Verdad? Él es el que Reina y gobierna Y el Espíritu Santo Que habita en este lugar Segundo Pues tenemos Palabra de Dios Todos los días De verdad En la mañana Pues hacemos Un devocional En ese momento Pues yo de la palabra Mi esposa Predica por las tardes También pues Tenemos Terapias psicológicas En donde Tenemos un psicólogo Acá en casa Que viene Dos, tres veces Por semana Hace terapias Grupales Individuales Físicas Espirituales También hacemos Videoterapia Terapia de Relajación Y toda la Desintoxicación Es a base De sueros Tenemos una Doctora Acá en casa También De cabecera De casa De esa manera Es como Estamos trabajando Tenemos un Circuito de cámaras En donde Tenemos a los Muchachos Controlados Las 24 horas Tenemos cámaras En toda la casa Todos los movimientos Que nos hacen Lo que hablan Lo que dicen Nosotros lo que Hamos grabado ¿Verdad? Una Seguridad De ellos mismos Dos Porque Nos respalda A nosotros Del trabajo Que estamos Haciendo Esa es una De esa manera Los controlamos Los cuidamos Yo Pues acá estoy con ellos Las 24 horas Los cuidamos Como que fueran Nuestros hijos Algunos Pues definitivamente No quisieran Estar encerrados Pero son procesos Que la vida Les ha marcado ¿Verdad? Y son las oportunidades Que Dios les da Y por eso Están acá Aparte De eso Proyectamos Películas Por Netflix ¿Verdad? Tienen una pantalla Donde ellos pueden ver Películas De hecho De ahí De esa manera Vemos vencedores Las plenas En línea Todo lo que está En nuestro alcance Para que ellos Puedan ser rehabilitados Ellos sean Ellos son Lo principal acá Que ellos cambien Su vida Para que ya no Revesen acá Sino que cuando Los vean En la calle Puedan ver Un cambio Una familia Un hombre restaurado Un buen padre Un buen hijo Un buen esposo Y le pregunten A la familia ¿Dónde lo internaron? Y que así De esa manera Mahanaim Pueda seguir creciendo Muchas gracias Muchas gracias Oscar Y como le vuelvo A repetir Nosotros pudimos Confirmar Todo lo que Oscar Está diciendo Vamos a A estar Compartiendo En nuestra página De Facebook Fotos del lugar De las camas Las paredes Totalmente blancas Una limpieza Una sanidad Tanto exterior Como interior Porque decía Oscar Comparten la palabra De Dios Y el interno Está bien cuidado Lo más importante Ahí usted va a llegar No siente Olor a cigarro No hay licor No le dan licor Ni le venden Allí adentro Realmente Se está haciendo La labor Que se necesita Y lo que dice Rehabilitación ¿Verdad? Es una recuperación Y sobre eso Se está trabajando Por eso que Vencedores Ahora se da la tarea Y se comprometió Con la casa De restauración A estarlos apoyando A estarlos Publicando Para que Todas las personas Que necesiten Llevar A su interno Puedan llegar A este lugar Si usted necesita Más información Puede escribirnos A A nuestro Whatsapp Que se encuentra Ahí en la página Y con mucho gusto Vamos a estarle Ampliando la información Y Y que usted pueda Dirigirse con ellos ¿Verdad? Así es de que Todo eso es lo que Está sucediendo En vencedores En menos de una semana Que nosotros Conocimos A Oscar Como director Y a su esposa Y Y a la casa De restauración Y todos los jóvenes Que ahora ya Ya se entabló Una bonita amistad Ya nos identificamos Con ellos Entonces En menos de una semana Dios ha hecho Tantas cosas Sobrenaturales Y ahora Llega la provisión Ahí Y estamos muy contentos Con eso Y sin pensar Que todo esto Iba a suceder Hoy teníamos preparado El programa Donde Oscar Va a compartir Con nosotros Parte de ese testimonio Que realmente Cuando yo lo escuchaba Quedé muy Muy impresionado Porque vuelvo Al tema Y los voy a cansar Pero es necesario Los jóvenes Como los jóvenes Están cayendo En las garras Del alcohol Y de las drogas Profundamente Y realmente Oscar Es un testimonio Porque con todo eso Que hizo Ese hombre Debería de estar muerto En este momento Pero gracias a Dios Que Que él lo rescató Y lo tenía predestinado Para que el día de hoy Se presente Delante de ustedes A dar su testimonio Y decirle a todos Esos jóvenes Y todas las personas Que me ven a través De esa pantalla Que sí se puede Y que sí hay una solución En esta semana Que viene Estaremos dando noticias Porque se viene Vencedores jóvenes Es un gran grupo Pero cuando digo Grande Es grande Un gran grupo De jóvenes Que están dispuestos A trabajar Y ayudar A todas Esas personas De corta edad Que están En alcoholismo En drogadicción Cualquier tipo De vicio Estupefacientes Ellos van a estar Dispuestos A poder Apoyarlos Pero vamos a ir Ampliando La próxima semana Esa Esa información Pero Repárense Porque vencedores No se detiene Y sigue creciendo Por todas las áreas Entonces vamos a Dar inicio Al testimonio De Oscar Y es mi amigo Sergio El encargado De realizarle La primer pregunta Adelante Sergio Muchas gracias Harry Antes que nada Quiero felicitar A Oscar Por ese atrevimiento Atrevimiento De dar su testimonio Porque la verdad Cuesta Pero sabemos Y entendemos Que esto es para Bendecir A otras personas Quiero hacer Un pequeño comentario Un minuto En la mañana Estábamos comentando Con Oscar Acerca de las necesidades Que tenía La casa hogar Ayer Él me comentaba Que ayer No tenía No tenía Para darle Desayuno A los A los internos Mucho menos Almuerzo Ni tampoco cena Pero Hubo una mano Muy buena Por ahí Que le dijo Aquí está Le voy a dar de comer Y me pagan mañana Eso estábamos comentando Cuando de repente Cae la llamada La llamada De nuestro Director Harry Galindo Donde estaban Donde estaban Llamando Para que fueran A recoger Esa provisión Esto me vino A recordar A mí Aquel Aquel pasaje De que está En segunda de reyes Capítulo 7 Donde Eliseo Manda una palabra Envía una palabra Y dice Mañana a esta hora Dice El set de harina De corazón De trigo Estará a un ciclo Pero había otra persona Ahí Y dijo Si Dios Abriera los cielos Será Tal vez Tal vez Así va a ser Le dijo Pero el que menos Vas a comer Vas a ser tú Le dijo Porque ese Y la verdad La palabra se cumplió Pero Cuando nosotros Llegamos A este centro Enviamos una palabra Que ahí Iba a abundar La comida Y esto va a ser Aún más grande Porque es grande La necesidad Como decía Harry Entre más gente hay Más necesidad hay Entonces Lo felicito Oscar Por Por habernos abierto La puerta Y hoy Vimos como la mano De Dios Se ha cumplido Cuando se envía Una palabra Por eso Debemos de ponerle Mucha atención Cuando haya Palabra de Dios Bueno Entonces Mi amigo Oscar Quisiera preguntarle Yo ¿A qué edad Comienza Su carrera Alcohólica Y de consumo De drogas? Bueno La verdad La carrera De alcoholismo Empezó a los 16 años Yo cursaba Lo que era Segundo básico En un colegio Aquí en la zona 11 Y pues las amistades En el colegio Pues era Tenía las posibilidades ¿Verdad? Para Para poderlo hacer Nosotros Con excusa De mi papá De mi mamá Desde ahí Empecé a ser yo Infiel ¿Verdad? Mentiroso Ya no Ya no hablaba Con honestidad Con mis padres ¿Verdad? Yo les mentía Y le decía Que íbamos a pasar Una piamada Íbamos a ir A una fiesta O algo ¿Verdad? Y realmente El objetivo Era embriagarnos Era Tomar ¿Verdad? Sin control Sin medida A los 16 años Debido a eso Pues Empezó un desorden En mi vida A esa corta edad Cursando Tercero básico Conocía A la que era Es la mamá De mi hija ¿Verdad? Que no Pues no está conmigo Pero Yo tenía En el día De coludo Ahí con Cuando yo la conocí ¿Verdad? Todos los días Tomaba ¿Verdad? Una, dos, tres cervezas Una, doce cervezas No era nada Que me saciara ¿Verdad? Y Yo le comentaba A Harry Hoy por la Por la mañana Que estábamos Platicando Que en su momento Pues Me dediqué También A robar ¿Verdad? Para Para poder conseguir Para consumir Y beber Pero Dejé de estudiar Debido a Que me empecé A meter más En lo que fue La bebida Ahí Con el paso De los años Pues Empecé a conocer Las drogas ¿Verdad? Pero Sí A los 16 años Fue que yo Empecé a beber Hermanos Gracias 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 Oscar Y me llama Mucho la atención Oscar Decía Empecé A acostumbrarme A mentirle A mis padres Diciéndole Que iba A alguna Piamada O algunas Reuniones De estudio Y todo Es por eso Que estos programas Son muy informativos Son muy educativos Porque A veces Nosotros Como padres No detectamos El peligro Que está existiendo Ya dentro De nuestros hijos O nuestros jóvenes A través De las mentadas Piamadas O a través De los estudios En grupo Y creo que ahí Es donde nosotros Tenemos que poner Un poco más De atención Un poco más De atención Porque cuando No ponemos atención Y nos damos cuenta Más adelante Las cosas se han salido De nuestras manos Así es de que yo creo Que como padres Tenemos esa responsabilidad De estar muy atentos De nuestros hijos La Biblia dice Que son herencia De Dios Nuestros hijos Y una herencia Se puede perder Y lo más importante Que el día Que estemos delante De Dios Vamos a tener que Rendir cuentas De esa herencia ¿Qué hicimos con ella? Pero la siguiente pregunta La tiene Mi amigo Pedro De Brog Ese gran vencedor Adelante Pedro ¿Qué tal? Buenas noches A todos Compañero Mucho gusto De saludarte Y De conocerte En realidad Estamos a la expectativa De escuchar Tu testimonio Y yo te quisiera Hacer la pregunta Escuché que A los 16 años Habías empezado Tu carrera alcohólica Pero También A temprana edad Empezaste ya A estar internado O Como excluido Por Por el consumo Excesivo De alcohol Que tenías A los 21 años Entiendo yo Que ya Tu carrera En internado Se empezaba Nos puedes Comentar De De Cómo fue Esta experiencia Para tu persona Claro Buenas noches Pedro La verdad Sí Bueno Durante los 16 años A los 17 años Pues dejé Estudiar ¿Verdad? Me volteé Con la mamá Mi hija Y de hecho Ahora tengo a mi hija Que va a cumplir 18 años Creo yo ¿Verdad? Realmente Fue una etapa Muy difícil Para mí Durante eso Mi hija Pues vivió También Lo que fue Un maltrato ¿Verdad? Ella estaba Era una bebé Pero Yo tenía Tengo un primo ¿Verdad? Que Él fue Con el que yo Empecé a beber Así más fuerte Pues también Por medio de él Conocí Lo que fue La cocaína ¿Verdad? Consumía Una cápsula Y algo que Yo nunca había probado Pero fue una sensación Deliciosa ¿Verdad? Algo Algo sabroso En ese momento Que para mí Era Era lo último Y lo mejor Que había ¿Verdad? Debido a eso Conocí la piedra ¿Verdad? Una de las tantas veces Que fuimos a comprar En el punto No había Coca ¿Verdad? Y nos vendieron piedra Y Con este muchacho Rodolfo ¿Verdad? De esa capa Estuvimos platicando El día que vinieron Y él hacía un comentario Que Él fumaba En lata ¿Verdad? Y la verdad Así fue como yo Probé mi primera dosis De piedra En una lata Y créanme Fue una sensación Que nunca jamás En mi vida Volví a sentir Y debido a esa A esa adicción Después de De haber sido Prócticamente Un alcohólico Conocí lo que fue La droga ¿Verdad? La piedra Que fue la que Marcó mi vida ¿Verdad? Yo le he dicho A los internos ¿Verdad? La piedra La hicieron pensando En mí Les decía yo En ese momento Yo creía Que la piedra Era porque Era para mí Y que yo amaba La piedra Entonces Empezó mi familia A buscar un lugar ¿Verdad? En donde internarme Porque Ya no podía Yo solo Entraba un punto Bien vestido Y salía sin nada Vendía todo Por consumir Entonces mi familia Me internó A los 21 años Conocí mi primera Internada Una experiencia Pues bastante Difícil ¿Verdad? De vivirla Pero Fue necesario Ahora entiendo De que Si no hubiera sido De esa manera No estuviera Acá ¿Verdad? No hubiera tenido El conocimiento La experiencia Que Dios me dio ¿Verdad? Debido a A lo que viví En los internados Fueron 35 ingresos Los que tuve A las casas De reambucación Algo duro Algo Algo difícil ¿Verdad? Dos casas Que marcaron Mi vida Una quedaba En la zona Uno ¿Verdad? La otra En la zona Siete Y dos casas Diferentes De la moneda ¿Verdad? En una Pues había Disciplina Un poco rígida Y en otra Era amor Entonces Yo pues Comparando Los dos lugares Entendí que Dios Tenía un propósito Entonces En el momento Uno no lo entiende Uno pues No le importa Más bien cuando Lo internan Dice mi familia Mi tema Porque no me ama O mi familia Me encerró Porque le hago estorbo O mi mujer Tiene otro Tantas cosas Que uno Se pone a pensar En ese momento Pero realmente Había un problema Había Y era grave Era algo Algo bien difícil En mi persona Entonces Desde los 21 años Empezó Los encierros En donde Me perdí Parte De 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 mi vida ¿Verdad? Fueron casi 10 años Que vivía Encerrado ¿Verdad? ¿Qué le puedo decir? No estaba Para los cumpleaños Para los días Del cariño Para el día El día El día La madre No estuve Cuando nació Mi hijo Todas esas cosas Me las perdí Debido a que Solo encerrado Vivía Pero Esa era la vida Que yo quería En ese momento Gracias Oscar Es increíble 21 años Iniciando La carrera De encierro Encierro Por Por internados Y son 35 Ingresos A un internado Y muy bien Lo decía Oscar Me perdí La mayor parte De mi vida Y aquí es donde Yo me pongo A pensar Llegamos a A esta casa Hogar Y vemos a los jóvenes Ahí Y a veces Uno los ve La gente de afuera Los ve Y los rechaza Rápidamente Pero Ninguno Conoce la historia Que hay dentro De cada hombre Y cada mujer Ninguno La conoce No la conoce Y mucho menos Vivirla Y solamente Nos limitamos A rechazar Y sin saber El dolor Que ha sido Causado Obviamente Uno Cae en el alcohol Cae en las drogas Y sufre Pero Esta gente Lo que necesita Es una ayuda Un apoyo Y aquí Cuando escucho Este tipo De testimonios Vengo a confirmar Por qué Dios Viene Y Crea vencedores Del alcoholismo Personas Que hemos Salido De ese lugar Llamado Lodebar Y que Y sabemos Que es ese sufrimiento Para poder entender Aquellas personas Por eso Por eso es que Rápidamente Nosotros hicimos Click Con Oscar Por la vida Su pasado Nuestra historia Cada uno De nuestro equipo Ha tenido su historia Y entonces Tenemos el conocimiento Tenemos el amor Es lo más importante El amor Para poder servirle A esas personas Que así lo necesitan Eso es por eso Que existe Vencedores Y seguirá Extendiéndose A través De las fronteras En más Personas Con amor Cada día Se agregan más Cada día Se agregan más Vencedores Pero lo más Impresionante Es que cada día Se agrega más gente Apoyando directamente El movimiento Y con el mismo Sentir Y cuando yo le pregunto A alguien Que se quiere agregar Y apoyar Y tiene un historial Un historial De dolor Pero Es una historia Que quedó Porque cuando Dios Te rescata Te da una nueva forma De vivir Y nosotros En agradecimiento A ese regalo Que Dios nos dio Es que realizamos Lo que ahora hacemos Pero es Gervin Alfaro Que tiene la siguiente Pregunta para Oscar Adelante Gervin Muchas gracias Harry Bueno Con Oscar Me puedo decir Los dos No solo Oscar Muchas gracias Por haberse atrevido Por tener ese valor Y Y esa decisión Verdad De abrir su corazón A esta A esta reunión Donde sabemos Que muchísimas más Personas están Escuchando su Su testimonio Y yo creo Creo Porque así es Que a través De este testimonio Muchas vidas Van a ser transformadas Y restauradas A través de ese amor Que Dios está moviendo En el corazón De las personas Que estamos conectadas Aquí para transmitirles El mensaje De restauración De esperanza A la gente Que está allá afuera ¿Verdad? Muchas gracias Oscar Por venir La verdad que Quiero felicitarlo Aquí públicamente Por la ardua labor Que está haciendo Ahí en En casa Mahalaín Estar ahí Apoyando a esos muchachos No es fácil Yo sé que no es fácil Si a veces Con uno o dos patojos Como cuesta en la casa No digamos Con varios Pero yo sé Que el amor de Dios Que usted tiene En su corazón Es el que los mueve Para poderlos ayudar Ahora con respecto A los testimonios Usted decía Yo entraba A un lugar bien vestido Me imagino Con sus zapatos Su ropa Y no sé Como entraba a su lugar Y salía Sin nada Me imagino Que dejaba ahí Peñado Vendido Lo que tenía Por una piedra Quizás O por una cápsula De droga No sé ¿Verdad? Pero al tal punto Que empezó A perder muchas cosas Materiales Donde nos cuenta También que pierde Un carro Y una moto Cuéntenos Bien bien Esa parte De esa historia Don Oscar Muchas gracias Bueno Le comento La verdad El consumo En mi persona Y la bebida No era un juego Yo le digo A Carlos A los internos Yo no era Un drogadicto Ni un alcohólico De imitación Yo desempeñaba Mi función Como tenía que ser O sea Mi mente estaba Centrada En que si iba A consumir Iba a consumir Lo mejor Y hasta Lo último Y eso era Lo que yo Me proponía Yo le comentaba A Harry Que yo entraba A algún lugar Queriendo comprar Algo ¿Verdad? Una tele O una DVD O algo Y yo Yo la compraba Con el fin De pensar Cuántas selladas Le iba a dar El cuche O cuántos litros De cerveza Me podía dar En la cantina Por una DVD Por una tele O por un teléfono Entonces yo no Lo compraba Con la intención De que me fuera A servir Sino que lo compraba Con la intención De que cuánto Me iba a dar Para consumir De hecho Yo me había bendecido ¿Verdad? Tenía una motocicleta Una moto Que me servía Para trabajar Hacer Trabajo de mototaxi En ese tiempo Y pues No había Algo Algo seguro En mí En ese momento ¿Verdad? Tenía recaídas Bien constantes Y una de tantas veces Llegué a algún lugar A consumir Dejé la moto Empeñada ¿Verdad? Pero Realmente la moto No era lo que Valía Sino que era mi carro Y de hecho Lo perdí ¿Verdad? Queriendo recuperar El carro Vendo la moto Y no se pudo Recuperar mi carro Tampoco Entonces En el mismo día En la misma noche De consumo Perdí las dos cosas ¿Verdad? Algo material Pero que a la larga Fue una lección De parte de Dios Yo siento que Dios me mostraba Que yo había puesto La moda A las cosas materiales Y Dios nos Permitió Que se perdiera ¿Verdad? Como usted decía Cuando empezó La pregunta Yo entraba A un punto Vestido Con dinero ¿Verdad? Y cuando yo entraba A un lugar De esos Pasé adelante Ya veniste Buena onda Te vamos a dar Una pipa De vidrio Un tulito De gallo O algo Y pues Todos me lo servían Bien ¿Verdad? Mediamente Llevaba dinero Pero no teniendo Dinero Yo ya no valía Nada Nos metían Uno Se iba uno A un cuarto Que le llamaban El cuarto de rusos ¿Verdad? Y ahí era Algo bien horrible Bien tremendo Llegaba con zapatos De marca Por decirlo así Salía con Con llenas Una y una De diferente ¿Verdad? Y muchas veces Llegué descaso A mi casa ¿Verdad? Los zapatos Que mi papá Me compraba Porque yo ni podía Trabajar Porque si yo no Trabajaba Para consumir Que mi papá Me daba En la misma noche Los perdía ¿Verdad? Un pantalón De marca Lo dejaba Por una sellada Por un 20 Incluso hasta Por un 10 Pero yo lo que quería Era consumir O beber ¿Verdad? Entonces Así fue como yo Perdí Eso ¿Verdad? Pero Ahora le doy Gracias a Dios Porque ahora Tal vez no tengo Vehículo ni nada Pero ahora Tengo sobriedad Y ahora Pues le sirvo a Dios Y yo creo Que la recompensa De parte de Dios Es mucho más grande Que un carro O una moto O algo material ¿Verdad? Y eso es lo que Llena de satisfacción Mi corazón A este momento Hermano Gracias Oscar Se pierden Muchas cosas Materiales Yo creo Que El alcoholismo Que nosotros Vivimos O sea Mis contemporáneos Claro Nos afectó muchísimo Nos afectó bastante Pero creo que En los jóvenes Ahora El alcohol Y ahora El agregado Que es la droga Ha venido A destruir De una forma Más acelerada Mucho más Acelerada Y cuando digo Más acelerada Entonces las cosas Bueno Primero los valores Después Las 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 cosas Materiales Se pierden También de una forma Acelerada Rápido Pero Creo que Cuando Yo me ponía a pensar En los padres De Oscar El esfuerzo Que hacían Por comprarle Su pantalón Sus caminas Sus zapatos Todo lo personal Se tardaba Más ellos En comprarlo Que él En venderlo O empeñarlo Pero Hay algo Que me ponía A pensar ahorita Hay muchos padres Muchas madres De hecho En el último programa Del miércoles Me escribió una madre Desde Canadá Porque su hijo Ella está sufriendo Porque su hijo Está en drogas Y a veces Las madres Y los padres Pierden la esperanza En sus hijos Y es por eso Que nosotros Tratamos de enviarles A través de este programa Un mensaje Decía Oscar Ahora sé Que había un propósito De Dios Yo puedo decirle Aquí sentado Ahora sé Que había un propósito De Dios Y si le pregunto A cada uno De los que están Acá en el set De la sala de Zoom Saben que cada uno Tenía un propósito De Dios Creo que Como padres O como madres Si tus hijos Están En actividad Alcohólica O de drogadicción Ora mucho por ellos El momento llega El momento De esa luz De entendimiento Como llegó a la vida En un momento dado De Oscar Que ahora le agradece A Dios Dice tal vez No tengo las cosas Materiales Todavía no las he recuperado No es que nunca Las vaya a tener Pero hasta este momento No las he recuperado Pero ahora vivo Una vida Una vida feliz En Sobria Desde que Solo quiero Antes de pasar Con Bayron Quiero leer Acá Una En el muro De De Facebook Tenemos ahí A Liliana Hernández Castellanos Mi querida Y amada esposa Dice Buenas noches Vencedores Dios les bendiga Grandemente Cintia Martínez Dice Adelante Vencedores Muy atenta Escuchar Consejo Y testimonio De arriba De la lindo Dios les bendiga Vencedores Buenas noches Nicolás Herrera Bendiciones Vencedores Testimonios Que nos ayudarán A edificar Nuestras vidas Y ahí tenemos Más 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 Comentarios Tenemos un Comentario De Lemos Dice Sin dudarlo Dios Tiene Dios Tiene Y tendrá Un gran Propósito En tu vida Te bendigo Y le doy Gracias a Dios Por tu vida Te amo Coca Tu hermana Y ahí tenemos Más personas Que están Conectándose A través De esta Plataforma De Facebook Pero vamos A continuar Y Bayron Rivera Tiene la siguiente Pregunta Adelante Bayron Gracias Harry Muy buenas noches Oscar Escuchando su Testimonio Y Me hacía Recordar Cuando Yo andaba También En las mismas Y Después De todo Ese tiempo Que uno Lleva Con esa Vida Desordenada Surge El deseo De dejar De consumir Y de salir De esto Y uno Va buscando Todos los Medios Posibles Y empieza Uno a Querer salir De esto Se llega A la Iglesia Y se Mantiene Por un Tiempo ¿Nos Podría Contar Cómo Fue Esa Etapa Claro Yo salí Del Internado Si no estoy mal Como a mediados De año ¿Verdad? Como en junio Principio de julio Y Pues mi papá Me envía Un encuentro Me envía Un encuentro Y La verdad Yo no quería Saber nada De Dios En ese momento Porque Venía Literalmente Cansado De que Tanto Servicio Que había Un servicio Tras otro Uno Tras otro Uno Tras otro Y Pues no había Algo que realmente Nos ayudara Entonces Yo no quería Saber nada De Dios Sin embargo Siempre A pesar De que Era un Adicto Y era un Acobólico Siempre Traté La manera De sujetarme A la voz De mi papá ¿Verdad? Yo lo bendiga Donde quiera Que mi papá Se encuentre Él siempre Ha estado ahí ¿Verdad? Entonces Me envía A ese encuentro Y empiezo A ir a la iglesia Y En la iglesia Pues a Dos, tres casas De donde vivíamos Había un grupo En casa Había una Célula ¿Verdad? Y había Unos líderes Ahí Se llamaba Blanky Y el señor Se llamaba Alex Me imagino Que aún Vive En ese lugar ¿Verdad? Pero Ellos fueron Un canal De bendición Porque Blanky Yo recuerdo Bien las palabras De ella Me decía Mira Oscar Primero de todo Está Dios Ahora el fin de semana Usted ya no lo tiene libre Ahora le sirve A Dios Entonces En esa cédula Había una declaración De fe Había una visión Y ella nos motivaba Nos ponía A servir ¿Verdad? Dando esa Declaración Pero Había algo Que me llamó La atención Y se lo compartí A Harry Anocho Durante todo Ese proceso Fue algo Algo muy bonito Dios me premió Con muchas cosas ¿Verdad? Lo veré Comprar un carro No me faltaba Nada Económicamente Dios fue fiel Y me proveyó Bastante bien Pero Había algo Que en mí Yo lo asocio Ahora Ahora lo asocio Que Realmente Yo no había muerto Al viejo hombre Porque Cuando yo pasaba A la parte de una persona Que estaba fumando Yo sentía El dolor al cigarro Y era una sensación Deliciosa Que yo sentía ¿Verdad? No la apreciaba Como tenía que haberlo hecho Sino que yo sentía La necesidad De cosas Cumplí el año Cumplí el año En sobriedad Mi mamá feliz ¿Verdad? Lo celebramos Hicimos un servicio En una iglesia Que les puse A mi tía En Santa Catarina Con una de pueblitos Hicimos un culto Y mi familia Hizo una gran fiesta Porque el drogadicto Ya no era el drogadicto Sino que estaba En la iglesia ¿Verdad? Y mi familia Feliz A la semana Si no estoy mal Oscar recae ¿Verdad? Vuelvo con lo mismo Otra vez El mismo sinvergüenza El mismo mentiroso Ya no quise ir a la iglesia Mis líderes Me visitaban Y yo me escondía Le decía a mi esposa Anda a atenderlos tú Porque como ni valor Tenía para Para dar la cara Sino que yo Ponía a mi esposa Que ella diera la cara Ella solventaba eso Que yo había hecho mal Debido a eso Ya no fui a la iglesia Ya no quería saber Nada de Dios Empecé otra vez La vida ingobernable Perdí Lo que había logrado Un año Lo destruí En poco tiempo Y nuevamente Regreso al internado Nuevamente regreso Al internado Recuerdo Si no estoy mal Mi mamá me dejó De saber seis meses Y sin visita Como decimos nosotros Un proceso duro 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 Una lección Que mi mamá me dio Y me dolió Me dolió mucho Pero por eso Fue que dejé ir a la iglesia Porque Realmente yo me era sincero Conmigo mismo Y Pues como le decía yo Solo yo mismo Me quería engañar ¿Verdad? Y debido a eso Pues volví a consumir Gracias Gracias por tu respuesta Algo importante Que compartí a Oscar Y lo he escuchado Con algunas personas Que se acercan Se han acercado Convencedores En esta semana Alguien me hablaba Algo parecido El divorcio Que tenemos Entre Dios Y nosotros A raíz de lo que Estamos pasando Algunos Como en mi caso Creímos Que Creí yo Que Dios Era el que me tenía Sometido a ese sufrimiento Sometido a ese infierno Por lo mal Que me portaba Yo creía Que él era El que me tenía Como un castigo Allí Y por eso Que cuando Lo que menos quería saber Yo era de Dios Y cuando mi familia En el caso de mi madre Que él fue la que Sufrió Sufrió De mi alcoholismo Y drogadicción También mi esposa Y cuando alguien Me hablaba de Dios Yo odiaba eso Esa parte La odié muchísimo Y así es Hemos escuchado A muchos Muchos Que tienen ese sentimiento O ese pensamiento Pero eso es lo que Nosotros tratamos De trasladar Cada noche De cada programa Tanto acá En A través de De Facebook En vivo Como también Ahora Gracias a Dios A través de la transmisión De radio Por Radio Sana De que no es así No es así Y decía Oscar Un año ¿Verdad? Dentro de la iglesia Y vuelve a fracasar Y aquí hay un punto Importante Que hemos tocado Cuando hay Hay recaídas Y muchas veces Pensamos que ese lugar Donde Donde asisten Si es en la iglesia La iglesia No funciona Si es Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos No funciona Si fue Vencedores Y regalló Vencedores No funciona Pero decía La clave Oscar No fui sincero Conmigo No fui sincero Muchas veces Llegamos a una iglesia Pero queremos Seguir viviendo Nuestra vida Ingobernable Les decía El día El día Miércoles Ingobernable Es hacer lo que uno quiere Y a veces Llegamos a una iglesia Y no nos queremos sujetar No nos queremos sujetar A lo que dice la escritura Queremos hacer lo que nosotros Queremos Y el resultado es este No había sinceridad Cuando a veces Recaemos dentro de una iglesia O dentro de alguna De un movimiento O una institución Es porque no hemos logrado Ser sinceros con nosotros mismos Y esa es una clave Si tú quieres dejar de beber Tienes que ser Lo más Lo más Sincero contigo mismo Para que el proceso De recuperación Funcione Si no Solo vas a encontrar En tu vida Frustración Después de una recaída Pero está ahí En la sala Alfredo Vázquez Que es el encargado De hacerle la siguiente Pregunta a Oscar Adelante Alfredo Gracias compañero Buenas noches Bendiciones Oscarito Pues la verdad Que desde que Harry subió el domingo Las fotos De la casa hogar Que dirige Oscarito Yo vi las fotos Y si vi Realmente Raro pues Porque En otras casas No hay ese orden Esa limpieza Y se lo comenté A Harry Y Cabal Cuando Fuimos a la visita Y conocí a Oscar Y él nos explicaba Todas las actividades Pues dije No Aquí es la diferencia Realmente es una casa Ejemplo Donde realmente Así deberían de ser Las casas Con realmente Una rehabilitación Para los compañeros Que están ahí En ese proceso Por esa razón Yo te felicito Oscarito Por esa labor Y seguí adelante A veces el camino Es difícil Hay Hay a veces Obstáculos Pero Dios Está siempre Con nosotros Y Dios Te va a bendecir Oscarito Yo asociaba Tu labor A una cita bíblica Que está En el libro De San Marcos Capítulo 10 Versículo 45 Y dice El que no vive Para servir No sirve Para vivir Porque el hijo Del hombre No Vino No vino A esta tierra Para ser servido Sino para servir Así que yo te felicito Oscarito Y siguiendo Con el testimonio Pues Realmente Durante Tu proceso De alcoholismo Cuéntanos Sobre tu vida Matrimonial En todo ese tiempo Que estuviste Sumergido En la bebida Y el consumo Ay Dios Ese es un Un punto Bastante Extenso ¿Verdad? Realmente Debido a Al consumo De alcohol Realmente Era cuando estaba Bajo consumo Al alcohol Yo le hacía La vida imposible A mi esposa ¿Verdad? Siempre Durando De ella Celándola Maltratándola Humillando A mi esposa ¿Verdad? Yo Hoy Bendigo la vida De mi esposa Wendy Ella es una Bendición Para mi vida Ella es Mi bastón Es mi soporte Es mi ayuda Idónea Pero En ese tiempo Realmente Yo me encargué De destruir Su corazón No importaba Nada Con tal De yo Consumir Mi hija Yasmín En ese tiempo Ella tenía Cinco años Ahora tiene Diecinueve ¿Verdad? Ella Realmente Vivió Por la etapa Más dura Del alcoholismo Y de la Objeción En mi vida En donde Miraba Que yo llegaba Dos, tres De la mañana Bien borracho Bien prendido A pegarle A su mamá A romper Las cosas A llevarme El cilindro De gas A llevarme La estufa A llevarme Lo que se pusiera Enfrente A mi no me importaba Si me llevaba La estufa Me llevaba El gas Y que mis hijos No tenían Que comer El otro día Yo lo único Que quería Era seguir Bebiendo Y seguir Fumando Seguirme Drogando En una de las Tantas veces De tantas cosas Que hice Recuerdo que Vivíamos En un cuartito Y había Una colchoneta Que mi papá Me dio Una colchoneta Nueva Y Tanta era Mi necesidad De drogarme Y seguir bebiendo Que Quité a mi hija De ahí La hice a un lado La dejé En el suelo Literalmente Y agarré la colchoneta Y me la eché Y me la llevé Y no me importó Y regresé Y volví a quebrar Este ¿Cómo se llama? El vidrio De la puerta Porque ella Según ella había Cerrado bien Y yo volví a entrar O sea Mi esposa Realmente sufrió Hoy en el programa De la radio Harry decía Que uno pone A la mujer A pedir fiado Y realmente Yo me recordé De toda esa etapa Porque Yo no tenía Ni el valor Ni la cara Para irse a dar Al de la tienda Ni dársela A las personas Que le debíamos Porque yo tenía Una gran labia Y una gran boca Para Enfulsar a la gente Y Que la gente Creyera Aunque yo era Sinvergüenza Pero Mi esposa Tenía que Solucionarme Los problemas Ella tenía que ir A dar la cara A la tienda Porque yo no podía Cubrir Ni pagar Mucho menos Y presentarme De ellos A dar la cara Y Ahora pues Las cosas Han cambiado ¿Verdad? Juntamente con Mi esposa Servimos a Dios En esta casa Hogar Alabamos Y glorificamos En nombre de Dios Vimos un cambio Rotundo ¿Verdad? Porque La luz de Dios Llegó a mi vida ¿Verdad? Pero Pero si Ella me aguantó Yo a veces La observo Un día Ustedes van a tener La oportunidad De venir a hacer Un servicio Acá a la casa Y juntos Vamos a Alabar En nombre de Dios Y De hecho Dios lo va a permitir En nombre de Jesús Y Ustedes van a ver Con sus ojos Ahí como Mi esposa Se goza En alabanza Ella Ama lo que hace Es Es Tremendo Ver lo que Ella hace Siempre Acá En la casa Estar pendiente De todo De la comida De las tortillas Del fresco Que los muchachos Coman Que si no Que si muy poco Que mejor hay que darles más Siempre está Al pendiente De todo Entonces Gracias a Dios Dios me dé a esa mujer Fue un regalo Que Dios tenía Preparado Para mí Yo la amo La amo Con todo mi corazón Y Que Dios me dé La fuerza Para Para seguir luchando Mantenerme Porque dejar Dejar de beber Cualquiera Lo puede hacer Tapar una botella Cualquiera Lo puede hacer Dejar una pipa A un lado Cualquiera La puede dejar Pero realmente Mantenerse Es ahí donde Se ven Los resultados Es ahí donde Realmente se ven Los hombres De verdad Y Cuando uno Ya tiene carácter Para enfrentarse A la vida Así fue Como Viví esa etapa Con mi esposa Y mis hijos Gracias Gracias Oscar Decía algo O decías algo Esa mujer Me aguantó Y por eso Que nosotros Tratamos De que Cuando alguien Deja de beber Y Y comenzamos A quejarnos De nuestra esposa Porque ahora Es histérica Porque ahora Se mantiene Solo de mal humor Pero realmente Cuando nosotros Nos casamos Nos dieron Un Diamante En bruto Y nosotros Fuimos los formadores De ese diamante Nosotros somos Los formadores De lo que ahora Tenemos ¿Verdad? Y comienzo yo A quejarme De mi esposa Porque ahora Es histérica Porque ahora Nada le gusta Porque ahora No quiere acercarse A mí Pero se nos Olvida todo Lo que ellas Han vivido Y han sufrido Al lado de nosotros Que también Ellas tienen Que entrar En un proceso De restauración No solo Nosotros También ellas Me sorprendía Mucho Cuando Oscar Compartía Que su esposa Se metió A un punto De venta De droga A estar Junto a él Encendiéndole Deteniéndole La pipa Que se yo Pero lo estaba Cuidando Exponiendo Su vida Yo estoy seguro Que cada uno De nosotros Nuestra esposa En algún momento Expuso su vida Saliendo en la noche A buscarnos O llevándonos Sacándonos De ciertos lugares Estoy hablando De mi vida Personal Así fue Y de pronto Vengo yo Dejo de beber Y empiezo A exigirle A mi esposa Que tiene que cambiar Pero se me olvida Todo ese proceso Todo ese dolor Y aquí es donde Las esposas También han sufrido Y tienen que 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 comenzar Ese proceso En esta oración Por eso Que nosotros Como vencedores Tenemos Un grupo De mujeres Ahí Donde está Mi esposa Lili de Galindo Está Blanca Y de Gudiel Que son mujeres Que han pasado Por todo eso Tienen la experiencia Para poder apoyar Y ayudar a esas mujeres Que verdaderamente Necesitan Salir del alcoholismo O Las que sufrieron Con un esposo Alcohólico Es un proceso De restauración Pero necesitan La ayuda Claro que la necesitan Solos No vamos a poder ¿Verdad? Pero Quiero hacerte Aprovechando este momento Oscar Te quiero hacer La siguiente pregunta Hablamos ya De tu vida ¿Verdad? En el alcoholismo Y las drogas Acabamos de hablar Ya de tu vida matrimonial El sufrimiento Que tuvo tu esposa Tu hija A través de ese mismo consumo Pero creo que también Está la otra parte Esos padres Porque verdaderamente Le van dos semanas Que muchos padres Nos están escribiendo Madres Desesperadas Pero también Existieron tus papás El sufrimiento También de ese De ese alcoholismo Y ese Y ese consumo ¿Me podrías contar Algunas historias Que relacionan A tus papás En este mismo Sufrimiento De alcohol? Claro Claro que sí Harry Bueno Realmente Yo Desde que Dejé de estudiar Aprendí el trabajo De la imprenta ¿Verdad? Mi papá Eso se ha dedicado Siempre Y Él me daba La oportunidad De aprender Un oficio Ahí hay una máquina Que se llama Chandler ¿Verdad? Y yo aprendí A numerar A compaginar Y a trabajar Con él Como los dos Lo llamamos Igual ¿Verdad? El papá Tiene un cliente Donde le pagaban Con cheque Y él me decía Mira mijo Anda Traeme el dinero Anda Traeme el cheque Y me traes La plata Pasas al banco Y me traes El dinero Pero yo En el transcurso De llegar al banco Mi mente se cambiaba ¿Verdad? Yo decía Ah Pero si me voy A echar un mil litro Hasta al lado Y buscaba Aguilar Patres ¿Verdad? Del tramo Para abajo Y un montón De lugares Donde uno Se iba a meter Antes ¿Verdad? Los pasos El country Y todos esos lugares De ahí Y yo me llevaba El dinero De mi papá Me llevaba El dinero De mi papá Y yo ganóme El paquete De don Juan Allá Invitando A medio mundo De ahí Segué luciendo Con sombrero ajeno ¿Verdad? Porque era un trabajo Que mi papá Había trabajado Que era de él Y yo dándome El paquete De que no me correspondía ¿Verdad? Mi mamá Mi mamá Siempre me Me hablaba Muy rígida Ella no me hablaba Con palabras bonitas ¿Verdad? Porque llegó Llegó un límite Donde la cansé Pues o sea Mi mamá Se cansó De que Que yo fuera Tan sinvergüenza ¿Verdad? Mentiroso Labioso Hipócrita Que muchas veces Quería Hacerle creer A ella Que yo estaba bien Cuando realmente No era así Mi mamá Me controlaba A mí el tiempo De cuando yo salía De la imprenta Para llegar a mi casa Me tomaba el tiempo Si yo no contestaba Era porque yo ya estaba Consumiendo Mi mamá Estaba pendiente De todo lo que yo hacía Recuerdo que Una de las tantas veces Fuimos a Acompañar a mi papá Al banco Y yo iba manejando Y yo vi que a mi papá Le dieron un flanjo De billetes En el banco ¿Verdad? Y me quedé viendo Mi papá Le metió a la billetera Mi papá Inocente ¿Verdad? Porque Pues al final Quería creer en su hijo Esperaba que Que Oscar fuera diferente ¿Verdad? Pero en ese tiempo No era así Recuerdo que Pasamos por la Avenida Elena ¿Verdad? Y me dijo Mira mi hijo Voy a pasar a la cartería Mi papá Mi papá Se baja del carro Llega al local Donde iba a comprar Y yo observo Que él se queda pidiendo Con un billete De la mano Y la billetera Dentro del carro Y dije yo Hoy es el momento Hoy es cuando Deje literalmente Deje tirado A mi papá Lo he tirado Me llevé el carro Me llevé el dinero Me fui a meter A un punto A X lugar ¿Verdad? A una zona Mi papá Tuvo que llegar Con la policía Literalmente A buscarme Llevar a los del internado Para sacarme Del punto Porque Me había llevado Su dinero Me había llevado Su carro Y lo Literalmente Lo dejé Lo dejé tirado Y así Muchas experiencias Donde Siempre le jugaba La vuelta A mi papá ¿Verdad? No era honesto Con él Le mentía Muchas veces Mi mamá Lloraba Recuerdo Esta experiencia Eso no se lo comenté A Javier Pero Tiene mi mente Ahí en Santa Catarina Pinula La mayoría De mi familia Es de ahí ¿Verdad? Y Yo me fui a tomar Ahí ¿Verdad? Y al verme A mí tomando Yo era Escandaloso Porque en ese tiempo Tomaba lo que era Guardo Y Tomando El guaro Yo pelaba Cable Literalmente ¿Verdad? Bloqueaba Peleaba Con medio mundo Y yo recuerdo Que esa vez Mis tíos Me quisieron Me intentaron Agarrar Y Peleé con ellos Y forcejeamos Y metí a uno De mis tíos En una canaleta ¿Verdad? Y Mi papá Por quererse acercar Le pego Con el puño En el vidrio Del carro Queriendo Le pegar A mi papá Mi papá Sale De velocidad Del carro ¿Verdad? Se fue Cuando yo siento Ya estaba la patrulla Buscándome En el pueblito ¿Verdad? Con los del Internado Según yo Iba a correr Pero yo siempre He sido así Gordo Entonces Para empezar Mi carrera Tenía Pero En mi patín Yo quería Correr ¿Verdad? Para que no me agarraran Y me lograron Agarrar Y no me fue bien Me fue muy mal Muy mal Y mi mamá Me dejó Casi año y medio En esa casa Fue Algo bien duro Porque Le hice Pasar una vergüenza Y el tremendo A mi familia A mi papá Mi mamá No tenía Consideración Cuando yo lo sentía Ya estaba El encargado El internado Atrás mío Y bueno Nos vamos Y nos vamos Y no había opción Yo me tenía Que ir Mi mamá Pues Antes de fallecer Y eso Ahí quería hacer Un énfasis Mi mamá Fue una mujer dura Que pocas veces Tal vez me dio Un abrazo O quizás Me decía Que mi mamá Pero que el hecho De muerte De mi mamá Recuerdo que estaba Acostada en una camilla Y me agarró Fuerte la mano Y me dijo A ese tiempo Yo había llevado Un año Sobre Y me decía Mamá Mi amigo Lo único Que te pido Es que te sigas Portando bien Y ahí es donde Yo decía Ese énfasis ¿Verdad? Porque Yo le robé Mucho tiempo Muchos sueños Muchas largas A mi madre Que Aunque yo Sentía que no me Abrazaba Y No me besaba Nada Pero Yo sabía Que sí me amaba Yo Siempre Me la llevaba De recio En el internado En la calle Y Yo sabía Que mi mamá Siempre iba a estar ahí Ese día Ella me agarró la mano Y le dije Déjate cosas No me está diciendo eso A las dos horas Mi mamá falleció Y hoy Hoy me arrepiento Tanto De no haber escuchado La voz de mi mamá Más tiempo Hoy me arrepiento Tanto De haber hecho Sufrir a mi mamá Por tantos años No fue un año No fueron dos Fueron diez años De martirio Donde mi mamá No dormía Si yo no estaba En la casa Si yo me aprendía Mi mamá Estaba pendiente De donde estaba Y hoy Que mi mamá No está Gracias a Dios Ahora yo ya cambié ¿Verdad? Y yo le escribía A mi hermana Le decía Yo Estoy seguro Que si mi mamá Viera lo que Dios está haciendo Conmigo Sería la mujer Más feliz del mundo Estaría orgullosa De ver De lo que De lo que Dios está haciendo Conmigo Mi papá Me ponía mensajes Donde me decía Amigo Me siento muy orgulloso Y estoy feliz Cuando yo antes Solo era la vergüenza De la familia Era la escoria Donde nadie Daba un sentado Por mí Nadie creía Que yo me iba a levantar Que Dios iba a ser Un cuidado conmigo Y ahora Pues Ahora que yo estoy Como director Y miro Cuando viene una mamá A querer internar A alguien Vengo el sufrimiento De la mamá La angustia De pensar Que su hijo Se va a morir O que lo van a matar O que está metido En un punto O que está tomando Que entró en delirios Tanta cosa Que pasa Debido al desorden ¿Verdad? La mamá Mira yo no puedo No tengo Bueno no se preocupe Vamos a ver Que hacemos Lo que queremos Es ayudarle Y a pesar De que el hijo Le haya pegado A pesar de que el hijo La maltraten Las humillen Maltraten al papá Le peguen al papá La mamá Y el papá Están ahí De hecho Yo tengo una persona Acá en la casa Que a palos Un palo Le pega a la mamá Y aquí Él se pone a llorar Que le hace falta A su mamá ¿Verdad? Pero ahora La pregunta es ¿Por qué cuando estuvo Con ella No hizo el cambio? ¿Verdad? Ahora yo me pregunto Digo yo Si tan solo Yo hubiera hecho caso Mi mamá Hubiera sido Se hubiera sentido Orgullosa de mí En ese momento Pero Yo fui desobediente Ahora Con mi papá Tenemos una relación Bien estrecha Todos los días Hablamos Estamos ahí Al pendiente De los dos ¿Verdad? Él me llama Yo lo llamo Pero Tuvo que pasar Todo eso La experiencia De ver a mi mamá Tendida en una cama Con una sábana Encima Eso es algo Bien triste Eso es algo Bien duro Y no esperen Y eso se lo digo A los muchachos Que están escuchando O viendo El programa No esperen A perder a su mamá O a perder A la persona Que más se ama Para cambiar Están a tiempo Todavía se puede lograr Gracias Gracias Oscar Por compartirnos Esa parte De esa vivencia Con tus padres Y Es bien Bien importante Los que Todavía tienen A su mamá Decía Oscar Si tú tienes A tu mamá Y donde estás Abrázala O a tu papá Dale gracias a Dios Bendice la vida De ellos Porque Oscar ha contado Una parte Pequeña De todo lo que Él vivió Más sin embargo Su mamá Su mamá Y su papá Siempre estuvieron Ahí En una noche De un programa Les decía El amor De una madre Es lo más cercano Al amor De Dios Porque ellas Perdonan Casi todo Es lo más cercano Decía alguien Decía alguien Alguien que le pega Alguien que le pega Con un palo A su mamá Y su mamá Todavía está Ahí con él Y así Muchos le hicimos Tanto daño A nuestras madres Y todavía Estaban ahí Si tú tienes A tu madre Bendísela Ahí donde está Y espero que Este tipo De programas Te sirva también Para reflexionar Si no has dejado De beber O no has dejado De consumir Pero tenemos Una de las últimas Preguntas La tiene Alberto González Adelante Alberto Verdaderamente Oscar Me pones Me pusiste triste Ahorita Al mencionar A tu mamá Que no le lograste A la satisfacción Que ella esperaba Y la verdad Le doy gracias a Dios Por estar en este momento Escuchando este Testimonio Porque me eran ganas De derramar mis lágrimas Al recordarme Lo malo Que he sido yo Con mi madre Y A pesar que Yo ya dejé de beber Todavía me falta Tener más comunión Con ella Y Gracias al testimonio Que estás dando Pues Yo voy a cambiar Con mi mamá Voy a ser un mejor hijo Y Verdaderamente Te felicito Y La pregunta Que yo te quiero hacer Es ¿Qué sucede En tu vida? ¿En qué momento Tomaste la decisión Para dejar de beber Y Dejar de De drogarte? ¿Qué ¿Qué pasaba por tu mente O qué pasó? Realmente Hubo un punto En donde Estuve A poco De perder Mi familia Estuve a punto De quedarme solo Y ese Era uno De mis mayores Miedos ¿Verdad? La soledad Porque El drogadicto En sí O el alcohólico Aunque trata Más a la familia Pero sabe Que ellos Ahí van a estar Y Mi esposa Me puso un límite ¿Verdad? O cambia Eso O eso Se termina ¿Verdad? Entre eso Pues Le fallé A mi esposa ¿Verdad? Entre el consumo Y el alcohol Y Fue un dolor Que le causé A mi esposa Directamente ¿Verdad? Y Debido a eso Pues No había más opción No había más opción O cambiaba O se perdía Oscar Raniel Les comentaba Mi hijo ahora Tiene 13 años Va a cumplir 14 Yo me perdí La etapa De la niñez De mi hijo ¿Verdad? Cuando Mi esposa Dio a luz Ella con la cesárea ¿Verdad? Y yo Queriendo me robar La televisión De la casa Y ella no lo permitió Y de ahí Empecé A caer De internado De internado ¿Verdad? Pero Ahora Mi hija Sofía Ha tenido La bendición De estar En un hogar Totalmente Diferente Mi familia Es el motor Que me mueve ¿Verdad? Pero Pero Sofía Es Es algo especial Para mí Yo la vi Yo le contaba A Harry Que Hay un momento Que los muchachos Se ponen Algo tensa En la casa Que no quieren Hacer caso O algo así Y ella viene Y se acerca Aquí a mi escritor Y me dice ¿Cómo estás papá? Y yo como que Miro que quieres Un abrazo Entonces Se acerca Y me abraza Y debido a eso Ahora Yo quiero ser Un mejor padre Un buen hombre Un buen esposo Y decidí buscar A Cristo Y le entregué Mi vida A Cristo Porque Ahora yo le Le contaba A Harry Que yo Ahora no soy Cualquier cosa Antes Sí Fui Una cochinada De hombre Pero Ahora Ahora soy Hijo de Dios Y yo Tengo una identidad Y tengo un padre No solo Te renas Y no tengo Un padre De los cielos Que siempre Están pendientes De mí Y A mí me gusta Mucho la palabra El hijo pródigo Porque El hijo pródigo Tuvo que estar Donde los cerdos Y algo que me llama La atención Dicen muchos Que el hijo Pródigo Tuvo Que comer Las salgarrobas Y literalmente En la palabra De Dios Dice que Él deseaba Las salgarrobas Ahí no dice Que comió Él dice Que deseó Y en su vientre Con las salgarrobas Y ni los cerdos Se la dieron O sea Yo tuve que Recapacitar Verme En la situación Que estaba En la calle Perdiendo Mi familia Mi familia Ya no creía En mí Mi familia Después de mi esposa Mi papá Y todo Siempre decían No Oca no va a cambiar Lo van a matar Se va a morir De una sobredosis Pero Le entregué Mi vida a Cristo Y hoy Yo sé que yo soy Hijo de Dios Y eso me compromete A mantenerme De pie ¿Verdad? Porque Dice que Los hijos de Dios Solo No es necesario Que hablen Sino que con su testimonio Van a predicar Y eso es lo que Nosotros hacemos El día de hoy Yo Cuando conocí a Cristo De verdad Aunque mi familia Era cristiana Desde siempre ¿Verdad? Porque mi papá Nunca fue borracho Mi papá Pues siempre fue Un hombre correcto Sin vergüenza Fui yo Pero Entendí Que sin Dios Nada se puede hacer La palabra Dice que Apartados de mí Nada podéis hacer Y ahora También entendí Que dice Que el que es amigo Del mundo Es enemigo de Dios Y yo no quiero Tener como enemigo a Dios Yo quiero que Dios Este de mi lado Y que Que él sea Que me mantenga Y me dé la fortaleza Para seguir adelante Día por día En ese momento Ahora Mi hija Sofía Está aquí conmigo Aquí está Ella Sofía Y ahora Antes de poner Un trago Echarme un toque Me pongo a pensar En mi hija Y en toda mi familia Pero Pienso en ella Porque Ella no ha visto Que yo me robe Algo de la casa Ella no ha visto Que yo Venga a sumatar La puerta O intimidar A mi familia Ella solo ha visto Que su papá Está aquí Que su papá Ahora es responsable Que ella se lo pide Y yo se lo tengo que dar Entonces Ella es uno de los motores Que me muere Yo amo Y vendigo a mis hijos Pero Sofía Ha marcado algo En mí Y Ahora La verdad es mi hija Dios ha sido bueno Porque yo me he mantenido En su actividad Y ahí es donde Quiero estar Y así es como Primeramente Dios lo va a permitir Gracias Oscar Gracias 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 por compartir Esa parte De cómo llegaste A tomar la decisión De De retirarte Del alcohol De las bebidas Y creo que La decisión Que debe llegar Hoy a tu vida También A través de estos programas La decisión Que Oscar tomó Algo Cierto Y lo he dicho Y lo hemos hecho Decía Oscar Y abrí el corazón A Jesús Y él hizo los cambios Y quiero Rápidamente Compartirles Hay una cita bíblica En segunda de Corintios Cuatro Cuatro Les voy a leer Una de la versión Internacional Dice Pues como ellos No creen Está hablando De nosotros Cuando bebíamos Y cuando consumíamos No creíamos En Dios Dice Pues como ellos No creen El Dios De este mundo Que no es Dios Padre Dios de este mundo Es el diablo A través de drogas A través de alcoholismo El Dios de este mundo Los ha hecho ciegos De entendimiento Por eso es que muchas veces A mí me decía Mi esposa Mi madre Es que no entendés Es que no ves Es que no escuchás No ves el daño Que estás causando O que causaste Decía Oscar Se robó la colchoneta De su hija Se llevó el televisor Se llevaba lo que estaba Entonces Dice El Dios de este mundo Los ha hecho ciegos De entendimiento Para que no vean La brillante Luz del evangelio De Cristo Glorioso Imagen Viva de Dios Para que no vean La luz Pero cuando esa luz Llega A nuestra vida Sucede lo que sucedió En la vida de Oscar Y lo que ha sucedido En la vida de cada uno De nosotros Y lo que yo Realmente Espero que suceda En tu vida A partir del día de hoy La otra pregunta La tiene Giovanni Adelante Giovanni ¿Qué tal Oscar? Buenas noches La verdad es que Es de admirar tu trabajo Sobre todo porque Creo que sos un hombre de fe De hecho El día que llegamos Pues me llamó la atención Que tenías ahí Debajo de tu escritorio Una foto Donde decías Que esta va a ser Nuestra próxima camioneta Y eso solo un hombre De fe lo hace Y Yo creo de que Si estás En este grupo Es también porque Hay un propósito Para tu vida Y para el grupo Tanto nosotros Como de ustedes Pero ¿Cómo fue que Conociste El grupo de vencedores? Buenas noches Giovanni Sí Le comento Acá conmigo Hay un muchacho Que se llama Julio El hermano Él es Luis Hernández De hecho Él fue el que Me dio a mí El contacto De vencedores ¿Verdad? Me habló del programa Y me dijo Mira Me dijo Ese es un movimiento Diferente Usted me dijo Debería De ver De repente Le interesa Le puedo hacer Un número A los muchachos Que se comuniquen Con ustedes Sí está bien Gracias Pero Al empezar A ver Los videos De vencedores ¿Verdad? Las transmisiones Noté que había Algo diferente Y eso me llamó Mucho la atención En todas las reuniones Que he visto Ya sea De la radio O de vencedores Directamente Del programa Me he dado cuenta De algo Que como base Principal Está Dios En otros lugares En otros grupos Dejan de beber Pero hay malas palabras Siguen fumando Siguen temiendo Mujeres No hay un respeto Lo único Que les importa Es dejar de beber Entonces Ahorita Que Dios Me dio a mí La oportunidad De conocer A vencedores Fue una bendición Como he leído Muchachos Fue un conrón Porque Fueron un canal Y son un canal De bendición Para nosotros Yo bendigo La vida De Luis Luis Ahí está Luchando Por no beber ¿Verdad? Viene a visitar A su hermano El hermano Pues tiene el problema Que él doble estigma Pues toma Y consume Pero Él está también Rehabilitándose Y yo creo En nombre de Jesús Que Dios Va a ser un milagro En la vida De este muchacho Así fue como conocí Vencedores Y ha sido una bendición Miramos el programa Miramos la radio Ahí estamos Al pendiente De los videos ¿Verdad? Porque Es algo que nos edifica Yo le digo A los muchachos La televisión Está ahí ¿Verdad? Es una bendición De parte de Dios El internet Está ahí también Pero Tenemos que buscar A ver que nos edifique Algo que Nos llene De verdad Para que nuestra vida Pueda cambiar Entonces Al escuchar Los testimonios Por ejemplo De el tema De la avaricia Ese fue un tema Bien impactante ¿Verdad? Porque Aunque ya no bebemos Pero hay cosas Que todavía Nos falta Porque cambian Al menos a mí Me falta todavía Que cambian ¿Verdad? Entonces Eso me gustó Mucho ese tema Hoy Lo que estaban hablando Respecto a las mujeres Que son de los alcohólicos ¿Verdad? Las esposas De los alcohólicos Entonces Todo eso Ha ido Evolucionando Mahanayim El mismo concepto ¿Verdad? Algo diferente Eso solo Dios lo puede hacer ¿Verdad? Bueno, Harry Vino a visitarnos El día domingo Yo no lo esperaba Fue una sorpresa Muy grata ¿Verdad? Y cuando Ingresó acá Yo les presenté Esa visión Dije Mire, pasen adelante Conozcan la casa ¿Verdad? Porque no tenemos Nada que esconder Estamos para El servicio De Dios Y con respecto A la fotografía ¿Verdad? Eso es un Es algo que le estoy Pidiendo a Dios Y en su momento Dios lo va Lo va a dar ¿Verdad? Tenemos fe Creemos que Dios Es el que provee En este lugar Y bendecimos la vida De cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Y gracias por darnos La oportunidad De estar con ustedes Convencedores Gracias Oscar Gracias Gracias a Dios También por ponerte En nuestro camino Y poner la casa De restauración Y hacer ese Ese match Para poder trabajar Juntos Y llevar Ese mensaje A las personas Ahí puedes ver Cómo ellos se reúnen Gracias a Dios Esto fue Precisamente Hace Ocho días Y ahora Esos bancos Que ustedes ven ahí Se convirtieron en Cías también Y Dios ha ido Ha sido bueno Con la casa De restauración A través del trabajo Que ahí se realiza Y ahí ellos están Viendo nuestra transmisión Están pendientes Siempre Aprendiendo ¿Verdad? Y eso es lo que Queremos seguir Haciendo Con Con la casa De restauración A través de Vencedores Del alcoholismo Y es por eso Que si usted Tiene alguien Que necesita Esa ayuda Comuníquese con nosotros Y nosotros vamos A ampliar esa información Vamos a ir cerrando Este programa Yo hoy quiero Presentar Al que tiene La última intervención De esta noche Carlitos López Tiene Tiene una semana Creo yo De haberse agregado A vencedores Y ahora ya Está participando En nuestro programa Él se comunicó Con nosotros Y me dice Yo quiero Apoyar Yo quiero Dar mi testimonio De lo que Dios Ha hecho en mi vida Cómo me sacó El alcoholismo Pues ahora Es su primera intervención En este programa Adelante Carlos Mis amigos Tengan ustedes Muy buenas noches La verdad Oscar Que después de De haber escuchado Ese Ese regalo Que nos acabas De De dar De tu corazón Pues realmente No cabe duda Que somos Actores De la misma Película Solo que en Diferente escena Y la verdad Que Dios es grande Cuando lo toca a uno Dios es bueno Cuando le habla a uno Todo está Que nuestro corazón Este también dispuesto A seguirlo escuchando Pero mi pregunta Básicamente Es Oscar En este momento Hay muchas personas Viéndote Personas de la tercera edad Personas adultas Pero también hay muchos jóvenes Que en este momento Te están viendo Jóvenes que están Interesados En saber Qué es esto Jóvenes que están Esperando Como vos decías Aquella palabra De aliento Donde ellos puedan Tener esa luz Entonces Yo quisiera Oscar De la manera más atenta Que te dirijas A los jóvenes Qué mensaje Le puedes dar A aquellos jóvenes Que empiezan su carrera En la bebida O en la adicción O aquellos que ya Están hundidos Y aquellos Que ahorita están Tomando un freno Una palabra Un consejo O algo Para esos jóvenes Que yo sé Que hoy Te están viendo Muchas gracias Realmente Este mensaje Es para Aquellas personas Que están viendo Ahorita el programa ¿Verdad? Quiero decirles No esperen Llegar a tocar Un fondo Muy profundo Si están empezando Una carrera De alcoholismo De adicción Es el mejor Momento de su vida Para que lo frenen Y lo paren Evítense Tanto sufrimiento Tanto dolor Uno como adicto Como alcohólico Sufre en carne propia Las consecuencias De la desobediencia Y eso es algo Que quiero dejarles Muy claro A los jóvenes Cuando su mamá O su papá Le dé un consejo Le dé una Una orden Y le ponga Una regla Por favor Sígan Haga caso Sea obediente En el nombre De Jesús Se lo pido Mire Se va a evitar Tanto sufrimiento En la vida Uno cuando es Sobediente Uno en adolescencia Por decir algo así Uno cree Que todo el mundo Está equivocado Y que solamente Uno tiene la razón Cuando uno llega Ya a una edad De joven Con ángoles 17, 18, 19 años Cree que puede Conquistar el mundo ¿Verdad? Que uno tiene Las fuerzas Para hacer y deshacer Y ahí está el error Si yo a mis 16 años 21 años Hubiera entendido Esto Que todo lo que viví Para llegar Hasta el día De hoy Me lo hubiera evitado Me lo hubiera dejado Me hubiera hecho caso A lo que mi familia Me decía Yo creo que La base fundamental Primero que todo Es buscar a Dios Si usted no tiene Una iglesia Búsquelo Dios no es religión Dios es relación ¿Verdad? Gracias a Dios Ahora existe Este programa De bendición Vencedores Es algo Donde se está Transformando Y está impactando A nivel de Guatemala Internacionalmente Está sonando Testimonios Palabras Programas De todo En donde usted Se puede ayudar No llegue Al punto En donde Tenga que quedarse Solo Para buscar ayuda Si usted está En el momento Ahorita de consumo Y de hecho Ahorita mismo Está consumiendo Detengas en el nombre De Jesús Que el Espíritu Santo No lo deje tranquilo Lo inquiete Y lo desespere Para que usted No pueda consumir Y no pueda beber Que el Espíritu Santo Donde quiera que esté Tome control De su vida En este momento Y que la droga No haga su efecto Y que el alcohol Tampoco pueda hacer El efecto que hace Porque si usted Realmente Le entrega su vida A Cristo Dios va a hacer Un milagro De ustedes Y en su familia Recuerde algo La mamá El papá Los hermanos Los tíos Los hijos La esposa Sufren Y es un corazón Dolido Puesta recuperarlo Restaurarlo Solo el poder De Dios Lo puede hacer Después de tanto Dolor que le causé A mi esposa Y a mis hijos Llegó un momento En que yo le decía Te amo Y sabe Mi esposa me decía ¿Cómo me decís Que me amás Si mira lo que estás haciendo? ¿Por qué decís Que amás a tus hijos Si te encargas De destruirle la vida? Ahora Si usted ya tiene años Y es una persona mayor Ponga una balanza Que pesa más ¿Será que vale la pena Llegar a la cantina Invitar a aquellas personas Que usted ni conoce Y dejar sin comer A su familia? Quitarle el pan Quitarle el sustento De cada día A sus hijos No creo que valga la pena Por favor Busque ayuda Acerquese a Cristo Como prioridad Ahí está Harry Que él está dispuesto El equipo está dispuesto A ayudar A sentir Y sinceramente Ha sido una bendición En el nombre de Jesús Algo muy importante La obediencia Acaso Yo entendí esto Y hasta el día de hoy Lo hago Y Harry Fue testigo hoy Cuando él me dijo Que íbamos a ir A traer la donación Yo le dije Harry Disculpe Se puede ir conmigo Mi esposa Y todos dicen Que mi esposa Me pega Y que mi esposa Me manda Pero ¿Saben por qué lo hago? Porque entendí Que ella me ayuda Y novia Entonces yo Me cuido Ya tengo tiempo De no beber De no consumir Pero yo me guardo O sea Si yo salgo Sale mi esposa Conmigo Porque ella me ayuda Y novia En el caso De los que no tienen Esposa Y tienen solo Una mamá Y un papá Hagan caso Sométanse a la autoridad ¿Verdad? Que siguiendo reglas Siguiendo órdenes La vida le va a cambiar Y si no Pues Lamentablemente Van a tocar fondo Fondo tiene un tonel Y fondo tiene un dedal ¿Qué fondo Quiere tocar? Eso le dejo En su corazón Y en el nombre de Jesús Está el tiempo Para parar Esa adicción Y esa droga Amén Gracias Oscar Muchas gracias Gracias por ese programa Gracias por ese testimonio Creo que Me ponía a pensar Y Dios encaja a todo Porque no teníamos pensado Lo que hoy sucedió La bendición De este centro Mur Que les volvemos A mandar un saludo Lleno de bendición Por esas Cuatro sacos De ochenta libras De provisión Para este centro De rehabilitación Y ahora Escucha usted El testimonio De Oscar Con esto Usted puede hacer Una idea En manos de quien Va a poner la vida De su hijo De su esposo Y creo que está En buenas manos Y eso es lo importante La misión de vencedores Dice Es devolverle A la sociedad A todas aquellas personas Estudiantes Trabajadores Profesionales Ya libres Del alcohol Para poder trabajar Por un mejor futuro Alguien me escribió Y me dijo Ustedes están haciendo Un montón de reuniones De bolos No, no, no Decía Oscar Ya tenemos identidad De hijos Nosotros ya no somos Jornaleros Ya no somos cualquier persona Ahí en la radio Osana Me compartía Giovanni Que es el que está Al frente De la transmisión Les decían Están comportándose Como que fueran Profesionales ¿Verdad? Y nunca habíamos Estado frente a una cabina Sucedieron Nunca había estado Frente a una pantalla Pero la misión Que Dios nos dio Se cumple Devolverle a la sociedad Todas aquellas personas Todos esos hombres Que somos nosotros ¿Verdad? Gente productiva Gente que está Haciendo algo Por un mejor futuro No solamente nuestro Sino de Guatemala Eso es lo que hacemos No somos un grupo De bonos Somos un grupo De gente Que queremos sacar Que queremos ayudar Que queremos aportar Así es de que Lo invitamos A que usted sea Parte de vencedores Escríbanos Con mucho gusto Vamos a agregarlo A uno de nuestros grupos Vamos a apoyarlo Usted tiene la decisión Si su alcoholismo Es crónico Ahora está La casa de restauración Comuníquese también Con nosotros Y le daremos Toda la información Para que usted Hay muchos beneficios Ahí en esa casa Muchos beneficios Para poder rehabilitarse Y todavía el beneficio Que se está cobrando Un precio justo Un precio muy muy justo A comparación De lo que nosotros Conocemos De cuotas En casas hogares Es un precio muy justo Y para todos los beneficios Que se está recibiendo Así es de que Con esto queremos dar Por finalizado Nuestro programa El día de mañana No se pierda la transmisión A partir de las Diez de la mañana Viene Nuestro amigo Daniel Pérez Desde Coatepeque Otro joven Por eso estamos Muy muy comprometidos En vencedores De apoyar la juventud Porque es esa sangre vital Es esa gente Que va a trabajar En el futuro Por más jóvenes Y sacar a Guatemala De todo esto Y Daniel viene Desde Coatepeque No conoce la capital Pero vencedores Está ahí también Unido como equipo Para poder tenerlo El día sábado El día domingo Y el día lunes Estará en nuestra transmisión De Radio Osana Porque Daniel Salió de las drogas Y el alcohol Y es un comentarista Deportivo Usted lo va a ir conociendo En las transmisiones Que vamos a tener A través de Facebook En vivo Pero mientras eso sucede Esperamos el día Lunes como siempre A las 5 de la tarde Por Radio Osana Y a las 7 de la noche Por medio de Facebook En vivo Así es de que Que Dios los bendiga Esperamos que esta noche Pueda Pero no puedo cerrar Perdón No puedo cerrar Esta transmisión Sin invitarlo a usted A hacer lo que hizo Oscar Lo que hizo Oscar La solución Porque ya hablamos De la enfermedad De la patología Lo que ocasiona Las drogas Lo que ocasiona El alcohol Ya lo sabemos muy bien Qué resultados Qué dolor causa Pero la solución La solución Que encontró Oscar La solución Que encontró su servidor La solución Que hemos encontrado Cada uno de nosotros Fue A ver Un día como hoy Una oración Muy poderosa Corta Pero transformadora Haber Tomado la decisión De abrir nuestro corazón Para que Jesús Entrara en nosotros No que entrara A otra religión Que entrara Jesús En nuestra vida Que él viniera Y hacer Como decía Oscar Que dejara yo De hacer esa vida Ingobernable Para que él viniera A gobernar mi vida Si tú quieres ser Uno de esos Vencedores Que haya hecho esto O una de esas vencedoras Que también ha tomado Esa decisión Yo te invito A que puedas Inclinar tu rostro Ahí Y hacer conmigo Esta pequeña oración Amado Jesús Esta noche Yo te invito A que entres En mi corazón Hoy he escuchado El testimonio De Oscar Y realmente Ya no quiero Tener esa vida Ya no quiero beber Ni ya no quiero consumir Pero solo No he podido Hoy te reconozco a ti Como mi ayudador Te reconozco a ti Como mi salvador Ayúdame Jesús Amén Y amén Si tú hiciste esa salvación Ten por seguro Que Jesús Que transformó Ha ido transformando Nuestra vida Y transformó La vida de Oscar Va a transformar La tuya también Que Dios te bendiga Ahora sí Te esperamos El día lunes Feliz noche Bendiciones